Te mataré con mis zapatos de claquen Te asfixiaré con mi malla de ballet Te ahorcaré con mi esmoquín Y morirás mientras se ríe el disc jockey Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te degollaré con un disco afilado De los Rolling Stones o de los Shows Te tragarás la colección de cassettes De las Sangrilas o de las Ronetes Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te clavaré mi guitarra Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platillos Te trepanaré con mi órgano jato Y bailaré sobre tu tumba 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 Gracias.